Viernes acá en Exatron, Estados Unidos, famosos contendientes, bienvenidos a una nueva batalla, las estrellas a mi lado. Eso quiere decir que hoy van a jugar por tres beneficios, pero solamente se van a llevar uno y depende, por supuesto, de la suerte. Antes de revelar lo que está acá, ayer quedó pendiente una conversación y fue con Naomi. Bienvenida a la competencia, tres pasadas, tres victorias, Naomi. Vaya que te fue muy bien y en este momento, a pesar de que tienes inmunidad, hay que decirlo, tu porcentaje es del 100%. Era lo que esperaba primero en cuanto a la competencia se refiere y segundo, ¿qué te pareció la fortaleza? Pues estaba muy nerviosa al principio, no esperaba tener tres de tres, pero las cosas se dieron gracias a mis compañeros, gracias a sus tips. Y pues nada, la fortaleza está genial, dormí muy bien, dormí muy a gusto y pues la quiero seguir teniendo. Muy bien, Naomi, bienvenida a la competencia. Gracias. Emanuel, contigo quiero tocar un tema delicado porque precisamente este domingo es el octavo domingo de eliminación y los caballeros azules están en peligro de acuerdo a los porcentajes. Julio llegó, pero su porcentaje no se va a ver afectado porque tiene inmunidad. Pero tú sabes, Emanuel, que debes empezar a ganar hoy y por supuesto como equipo deben ganar el domingo para evitar que vayas a eliminación tras apenas una semana porque no estaba en tus planes. Creo que no está en los planes de nadie que llegue a la competencia a durar una sola semana. Bueno, Erasmo, en mi mente no está perder el domingo, eso yo sé que mi equipo lo va a dar todo porque también para mí es un poco difícil, ¿no? Llegar una semana, durar una semana en la competencia y también por mi parte ir contra uno de mis compañeros que me he sentido como si fueran ya hermanos solamente una semana. También sé que hoy lo voy a dar todo porque si me voy el domingo quiero demostrar que sí doy para ese atlón aunque sea una sola semana. Bien, Emanuel, me gusta escucharte de esa forma. A ver, Yulín, la misma situación que vive, Emanuel, la vives tú porque una chica roja dirá adiós en este octavo domingo de eliminación. ¿Qué sentimientos tienes tras una semana en la competencia? Estoy muy tranquila, Erasmo, pero yo sé que hoy vengo a dar todo y mi equipo me va a ayudar a que una mujer no se vaya. Bueno, muy bien, Yulín, éxito. Bueno, chicos, llegó la hora de revelar por qué vamos a jugar el día de hoy. Quiero que sepan, lo primero, las pulseras de velocidad no van a estar en juego el día de hoy. Segundo, vamos a 10 puntos. El primer equipo que llegue a 10 puntos tendrá la oportunidad de elegir una de estas estrellas. 1, 2 y 3, el número nada tiene que ver con el valor. Dentro de la estrella de mayor valor y hoy van a jugar por un beneficio que tiene que ver con tecnología y fotografía. Dentro de la estrella de mayor valor para cada uno de ustedes habrá una cámara deportiva que graba en 4K y también que toma fotografías. Se la pueden colocar en la frente con un arnés, se la pueden colocar en el pecho con un arnés. Y si se ganan esa cámara, la van a poder estrenar en un circuito para que se graben y puedan verse en primera persona o en un punto de vista que nunca habían disfrutado. Dentro de la estrella de valor intermedio van a encontrar una cámara de fotografía instantánea de última generación. Se van a tomar su fotografía, van a salir impresas y van a poder disfrutar de ella. Ahora, dentro de la estrella de menor valor van a encontrar una cámara fotográfica desechable que cuando tomen la foto la van a tener que llevar a un sitio para que la revelen y hasta ahí quedó. Pero van a tener 10 fotos. Dicho esto, todos están habilitados para participar, todos pueden retar y ser retados. Vamos a iniciar con el silbato como siempre y van a superar todos y cada uno de los obstáculos en este circuito de hierro donde habrá mucho fuego y habrá mucho calor. El último obstáculo será el vehículo, el carro. Van a pasar por encima de él y llegarán a la zona de la puntería. Y en la zona de la puntería van a encontrar un rompecabezas. Aficionados del Hexatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo y si quieren revisar más contenido y más videos aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatron Estados Unidos de lunes a viernes 7.6 centro por Telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora.